de bodegas anunciaron una marcha contra Walmart. Exigen el fin de las condiciones ilegales de trabajo. Recorrerán 50 millas durante seis días desde Riverside hasta Los Ángeles. La compañía por su parte dijo que estaban al tanto de estas denuncias y que esperaban que sus subcontratistas actúen dentro de la ley y si hay alguna violación, pues que la corrisan.